Plus Producciones, Tienda Calo, Dial EPM, Casadigital.com y la Combinación Records, te invita SAS, décima cuarta edición Usulután, el mejor evento de exhibición, competición de audio, tuning, JDM y clásicos del Salvador Nuevamente reuniendo el mejor nivel de organización y competencia, ahora en Usulután Veinticinco categorías, seis premios especiales, ochenta y un trofeos que solo ganarán los mejores Y por primera vez en El Salvador, directo de California, la Combinación Records Maya, Héctor Galeano, Leo, SAS, décima cuarta edición Usulután Domingo veinticuatro de noviembre, Boulevard Elías Antonio Saca, tercera calle Oriente y Poniente Entrada para participantes, ocho de la mañana, puntualidad tomada en cuenta en puntuación Inscripción, participantes, cinco dólares por categoría Entrada asistentes, nueve de la mañana, totalmente gratis al público Trae un juguete y recibe un CD firmado por los artistas de la Combinación Records Super Auto Show, décima cuarta edición No te la puedes perder Pierdoa, pierdoa Bienitos Mucho 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 Qué Bien Mucho